Desde hoy tenemos nieve en Pelarco, en el fronte de la iglesia. Por lo tanto, dentro de estos días, invitamos a todos los niños que vengan a jugar con la nieve. Para el Día del Niño se anticipa una gran sorpresa. Así que, se preparan para el Día del Niño, vengan con buzo, con ropa apta para jugar en la nieve, porque la verdad es que el Día del Niño va a ser un día inolvidable. Los niños de Pelarco se merecen esto y mucho más. Por lo tanto, todos invitados a la Plaza de Pelarco a disfrutar de esta nieve. Y el día 11 de agosto, venid a disfrutar de juegos, de nieve y de muchas entretenciones más para el Día del Niño, que se va a celebrar en la Plaza de Pelarco, el próximo 11 de agosto, desde las 10 de la mañana, en Pelarco.